Participar en VivoProyecto ha tenido un impacto muy positivo en nuestros beneficiarios. A través de esta formación hemos sido capaces de hacerles ver que son ellos los principales protagonistas de su vida. Son ellos los que pueden tomar las riendas de su futuro y por qué no a través de un proyecto empresarial o de una idea de negocio. A nivel personal nos ha aportado confianza a los dos porque antes éramos muy inseguros, o sea teníamos la idea clara pero como no contamos con un respaldo base que nos dijera sí, sí se puede, está bien, avalamos el proyecto. Yo creo que a los dos nos ha llenado de mucha confianza. La experiencia que Fegidi ha tenido con VivoProyecto yo creo que ha sido muy positiva porque iniciativas que venían naciendo en la casa y que no saben muy bien cómo encauzar, cómo someter a una metodología, la mano de VivoProyecto ha hecho posible que esto lo hagamos. El impacto que tienen nuestros beneficiarios la participación de VivoProyecto es directa, es un impacto directo y muy positivo ya que todo lo que estamos aprendiendo o mejorando o conociendo lo estamos aplicando directamente sobre ellos, desde las formas de trabajo hasta los recursos o herramientas que nos están aportando en la formación, como las propuestas de mejora que desde el servicio técnico o la asistencia técnica estamos recibiendo. Para mí la experiencia participando en esta iniciativa de VivoProyecto ha sido muy positiva y provechosa para nosotros porque nos ha permitido adquirir conceptos, aunque anteriormente nos dedicábamos ya al asesoramiento a emprendedores. El mayor problema que tenía era la creación de un plan de empresa real y lo solucioné gracias a la técnica que me facilitó las herramientas y los contactos necesarios para poder resolverlo. El impacto que el proyecto está teniendo en nuestros beneficiarios es muy positiva. En primer lugar, cuanto mayor sea la formación que tenemos las personas que asesoramos emprendedores, repercutirá mejor en el asesoramiento que ellos reciben. En segundo lugar, hemos tenido una gran cantidad de documentación y de recursos que se le han puesto a su disposición y que esperamos que haya sido de suplida. En tercer lugar, detrás de este proyecto hay un amplio equipo técnico multidisciplinar que ha apoyado tanto a la entidad como a los emprendedores y su idea de negocio. ¡Suscríbete al canal!